Las paredes de un laberinto, sube tu cuerpo con un juego escrito Te lo digo, 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 te lo digo Las señas de mi boca, sube de los palitos Acabas a mi pasar, tus sombras de herido, hasta luego de tu asiento Te lo digo, te lo digo, te lo digo, te lo digo